Nadie me ama Triste es mi vida, sin un cariño Lloro en silencio, mi desventura Voy por el mundo cruel de fracaso en fracaso Llamo a la puerta del cielo Y nunca traspaso, imperdido y cansado de tanto sufrir Yo le pido a Dios que se apiade de mí Nadie me ama, nadie me quiere Voy por el mundo cruel de fracaso en fracaso Llamo a la puerta del cielo Y nunca traspaso, imperdido y cansado de tanto sufrir Yo le pido a Dios que se apiade de mí Nadie me ama Nadie me quiere Que te ganes Y nunca traspaso, imperdido y cansado de tanto sufrir Yo le pido a Dios que se apiade de mí Y nunca traspaso, imperdido y cansado de tanto sufrir ¡Suscríbete al canal!